¿Qué es la generación de biogás con residuos orgánicos? ¿Qué es la generación de biogás con residuos orgánicos? ¿Qué es la generación de biogás con residuos orgánicos? ¿Qué es la generación de biogás con residuos orgánicos? El proyecto contempla la construcción de un biodigestor de 100 metros cúbicos que sea capaz de generar unos 25 kWh de potencia. Ese gas esperamos poder acondicionarlo y enviarlo a 20 domicilios de la localidad. La idea de esta unidad demostrativa es que contagie a los vecinos de Los Pinos, incluso a vecinos de otras comunidades rurales en situación similar a Los Pinos, y se replique o se escale como para que toda la comunidad reciba un servicio de gas a domicilio. Llegamos a la idea de que había que formar una cooperativa para que esto funcionara mejor. Y luego, en una reunión que se hizo en septiembre, pudimos formar la cooperativa con el objeto de poder controlar el servicio que vamos a tener de biogás. Tenemos idea de comenzar con esto, pero que esto se vaya incrementando para el resto de la población, porque es un beneficio que los va a llevar a una mejor calidad de vida. Esto para nosotros es un proyecto que apostamos todos a esto, toda la comunidad. Éramos muy poca gente los primeros que llegaron a las reuniones. Y bueno, a medida del boca a boca, se fue conociendo lo importante que iba a ser esta obra para todos los habitantes de acá, y empezaron a involucrarse más gente. Esto está hecho precisamente para que sea algo ecológico y apoya al medio ambiente.